Fabio Antonio Cortorreal Reynoso recibió una cuchillada en el costado derecho por parte del hijo de su pareja, quien según éste lo asedia pese a que está casada. Yo tengo problemas en estos tiempos, he tenido un problemita con la vida mía, porque hay una persona que quiere jugar con mi vida. Ella quiere llegar a mi lado, a cortarse al lado mío o a estar al lado mío donde quiera que yo esté, sea bañándome o sea lo que sea que esté haciendo, y a que ella se cree que un marido o el esposo de ella, el papá de sus hijos, ella quiere hacerlo creer así. Entonces cuando ella se quiere a cortarse, porque ella lo sabe, que ella lo hace, cuando ella quiere a cortarse al lado mío, que viene y se me acuerda al lado, que yo me doy cuenta y le hago el amor, ellos se dan cuello, ¿saben? Entonces se sienten mal, y hacen cualquier cosa, contarle, darme un motivo a mí, que yo me sienta mal. No, uno de ellos como se me fue encima, me dio los puñalos, me dio los puñalos por el padre, por ahí. El hijo de ella, el hijo de ella. En la Javier, en la calle M, esquina H. NTN, IDALMIS, ARIAS. IDALMIS, ARIAS.